En conferencia, José Narro Céspedes, dirigente en Zacatecas de la expresión perredista Unidad Democrática Nacional, refirió que se encuentran ultimando los detalles de un operativo que aplicarán en los días previos de la jornada electoral denominado Casa Mapaches, el cual tiene por objetivo el detectar aquellos lugares y personas que se dediquen presuntamente a la compra y coacción del voto. Estamos hablando con personas, no estamos hablando con mercancías que se compran. Entonces, nosotros pensamos que los partidos que utilizan los recursos para compra de votos es de entrada un trato indigno para los electores, pensar y verlos como simples mercancías. Y generalmente los que hacen este tipo de acciones, lo hacen porque son los mismos que son responsables de la detención de pobreza y de marginación en la que se encuentra la población. Entonces, ellos con sus políticas han llevado al empobrecimiento, a la exclusión y a la marginación a los electores. Y después se pretenden aparecer como salvadores ofreciéndoles 200, 500 pesos por su voto o una despensa o bultos de cemento para tratar de comprar ese voto, esa voluntad de la gente, a partir de que tienen enormes necesidades la gente, sobre todo materiales. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.